Haber un hogar de luz para este barrio en tinieblas. Ahora, ese hijo de paz que abre su casa tiene que ser un referente del barrio. Alguien que el barrio lo conoce, porque habló de Cristo, porque mostró a Cristo, porque tiene una vida distinta. Y ahí tiene que haber una vida de testimonio. Ahora, ¿cuántas casas para que un hijo de paz se levante puede haber en este grupo que estamos reunidos acá? Y empiecen a hacer una lista. ¿Han escuchado alguna expresión célula, grupo pequeño? ¿Han escuchado alguna vez ese tipo de expresiones? ¿Sí? ¿Están familiarizados? ¿La conocen? Reuniones caseras. No sé cuál les suena mejor, o cuál están más habituados, o todos. Porque depende el libro, el maestro, el motivador de turno, es la palabra que se usa. Pero eso está desde la primera iglesia. En Hechos capítulo 2, eso comenzó. De vez en cuando hay algunos que lo reflotan como una moda. De los más modernos fue el chonguichó en Corea, hará unos 35 o 40 años más atrás, que llevó una iglesia de 15 miembros a 2.000, 15.000, 500.000. Todo en base a grupo pequeño. Y después apareció Rick Warren, un poquito más moderno ahora, y después montones de grupos. Y si vos lees el libro de este hermano en la China, acá ahí, es imposible tener una iglesia como esta en la China. Porque son perseguidos. Entonces, cuando él te habla de que se fundaron unas 1.500 iglesias por año, está hablando de reuniones en casa de familia. Un hombre o una mujer que abrieron su casa para estudiar la Biblia juntos. Y eso es un hombre de paz. Alguien que dice, mi casa está abierta. Pero algo más. No mi casa está abierta para que venga otro a hacer una reunión. Mi casa está abierta para yo a hacer una reunión. Ah, y ahí se complica, ¿no? No todos nos animamos a hacer una reunión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no todos nosotros no podemos invitar a nuestra casa de manera regular, no eventualmente, de manera regular, una, dos personas? Che, vamos a estudiar la Biblia juntos. Ah, y a veces hace difícil. Muchas veces hay gente que no quiere. Ah, no lo veo obligado. Pero muchas veces porque uno me dice que no, dejo de invitar 20, 30 más. Y muchas veces es uno el que me dice que no. Y yo digo, no, si no quiere. ¿Y cómo sabés que no quiere? Ah, ese uno no quiere. Dios nos permitió empezar una, ayudar a empezar una iglesia en México. Me acuerdo que la primera vez que fui, estábamos visitando el barrio ahí alrededor, y las casas de al lado donde íbamos a hacer la reunión, vinieron como siete. La primera reunión. Y cada uno traía su Biblia. Católica de todo tipo la Biblia. A estudiar la Biblia. Y tratar de que entiendan la verdad de la palabra de Dios. Ninguno tomó decisión por Cristo ese día. Pero unos siete meses después, esa familia se mudó a otro barrio. Y ya para cuando se mudó a ese barrio, ya había tres de la familia convertidos. Y se empezó una reunión en la casa de ellos, no solo en esta. Se empezó una ya. Estuvimos este año en mayo, y había una familia que venía de 30 kilómetros. Un pueblito que estaba en la ladera de la montaña. El primer convertido del pueblo vivía en la casa de más arriba de la montaña. Un pueblito de unas mil, mil doscientas personas. Había hecho un salón, un techo, con dos columnas apoyado del otro lado en su casa, para unas sesenta personas. Y la reunión era allá arriba, en la montaña. Dos cuadras antes había que dejar el auto y subir caminando, porque ya el auto no subía. Y parado ahí en el salón, me dice, Eduardo, ayúdame a contar. Dieciocho pueblos se veían desde la ventana en su casa. Dicen, cada uno estamos hablando para poner una iglesia. La iglesia empezó como iglesia ya independiente desde enero de este año. El hombre hace cuatro años que se convirtió. Y en mayo lo desafié y me dije, mirá, tenés que dejar de recibir ayuda de afuera, que tenés que hacer cargo, vos sos el pastor de la iglesia. Y está fulano y vengano, mencionamos dos hermanos del lugar, que lo iban a acompañar. Pero vos sos el responsable. Va a seguir viniendo por este año, un hermano a enseñarles primero. Porque a vos te falta un poquito de preparación. Pero el pastor sos vos, el que está a cargo acá, el responsable sos vos. Ahora saben, ya están orando. Cuatro años de creyente. Están orando. Por empezar en cada día. Hoy estaba hablando por teléfono a la mañana. Dios nos permitió, el primero de mayo, mudar una familia a Corrientes, la ciudad de Corrientes. Se estableció la familia allí. Y este fin de semana, por primera vez pudimos mandar un equipo a ayudarles a trabajar. Habían pasado algunos a visitarnos, pero por este fin de semana largo fue un equipo de nueve personas con dos autos a estar ahí el fin de semana trabajando. Y me dice en un momento, Eduardo, compramos diez sillas nuevas, estamos orando para alcanzar a mucha gente. Dije, pará, 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 despacito. Morá por tres familias. Si después que se vuelve el grupo te quedaron tres familias, es un montón, es demasiado. Vos no los vas a poder atender, no los vas a poder cuidar. Hace dos semanas me llamó. Me dice, fuimos a la costanera a pasear con mi esposa. Una tarde por semana vamos a la costanera del río para estar ahí y tratar de contactar a alguien. Como el nene dormía, había una chica sentada en un murito, entonces mi esposa fue y se sentó al lado de ella. Una mujer joven de 24 años le dice, salí a pensar. Estaba muy turbado. Mi esposo me dijo, yo me puedo cuidar los chicos, anda a caminar un rato, despejate. Y estaba acá en esto cuando vos viniste. Dos horas después, en que ha recibido a Cristo y en que dio el objeto, al día siguiente, la chica la llamó a la esposa de él, un misionero nuevo. Y le cuenta, volví a casa, le conté a mi esposo y la misma oración que hice con vos, ellos la hicieron conmigo, mi esposo y mis hijitos. No sé cuánto entendieron. Dice, ¿puedes venir a enseñarnos la Biblia? Pará. Ahí hay un hijo de paz. No he visto. Ahí hay un hijo de paz. No he visto. Alguien que quiere estudiar la Biblia en su casa. Esa persona tiene más amigos inconversos, más contactos inconversos que todos nosotros juntos. ¿Saben por qué? Los amigos familiares, la gente inconversa que me conoce a mí, ya sabe que soy evangélico y corre de mí. Ese no, ese tiene todo inconversos al lado. Entonces, su casa es el lugar ideal para empezar un estudio bíblico. Y una reunión casera o célula o culto, familiar, grupo pequeño, como lo quieran llamar. Ahí en esa casa. Es obvio que esa persona no puede liderar. Entonces lo va a liderar otro. ¿Quién? El pastor. Y a veces pensamos que eso. Que sea el pastor, el líder de joven, el líder. No, cualquiera de nosotros que haya caminado un poquito con el Señor tiene mucho para enseñar, tiene mucho para dar. Ahora, eso es lo que el Señor mandó a los discípulos a hacer. Oren, que se levanten obreros y nos vamos a poner juntos acá en este fin de semana. A orar por obreros. Oren para que se abran casas que sean luz, donde gente que ofrezca la paz de Dios a este mundo en necesidad abra la puerta de su casa. Y cada uno de nosotros tiene que decir, Señor, acá estoy. Una de las cosas que me llama la atención del pasaje de Mateo es que nosotros tenemos el libro dividido por capítulos. El original no, era toda una sola carta larga. Entonces, el capítulo 10 no está aparte del 9. Y si vos lees en el capítulo 10 de Mateo, dice que llamó a los 12. en el capítulo 9 termina diciendo oren por la miez. Después llama a los 12, pero en el versículo 5 dice a estos 12 envió. Si oramos por obreros, corremos el riesgo que Él los llame, no se entrene y nos mande. Pero el Señor quiere que oremos por obreros. Eso va a disponer nuestro corazón. Eso va a disponer nuestro corazón. Y Dios va a levantar obreros del medio nuestro. Casas se van a abrir en el medio nuestro. Pero a la vez vamos impactando otras familias y esas familias van a abrir su casa. la mejor forma de hacer crecer la iglesia o multiplicar las iglesias, cualquiera de las dos. Es lo que llamaríamos cadena de contacto. O sea, alguien llega a una casa, llega a un hogar, se convierte esa familia y a partir de él el primo, el tío, el hermano. Este hombre cae, cuenta en su libro que cuando llegó la primera vez a la iglesia a enseñar evangelismo encontró un grupo de como 70 hermanos, algunos, un poquito más de 30, aceptaron el desafío de tomar un curso de evangelismo y los desafió a ellos a orar por familiares e ir a predicarles. Y uno puso en su lista de oración para predicar esa semana a un pariente que cuando lo va a visitar dos días después para predicarle el evangelio, se entera que por un accidente de un familiar había viajado más de mil kilómetros. ¿Qué hubieses hecho vos? Yo me he secado en mi casa. Él consiguió cómo y porque estaba orando por él y tenía la convicción de que Dios quería que le predique a él, viajó los mil kilómetros para ir a predicarle. Y empezó una reunión casera en aquel lugar donde fue a predicarle a ese pariente que ha habido por casualidad. O sea, un inconverso fue a un pueblo y porque alguien fue a buscar a ese inconverso se comenzó una reunión casera en ese pueblo. Ahora, estar dispuestos a ver dónde Dios se está muriendo y él va encontrando al Hijo de Paz. Él va encontrando a aquellas personas. Pero en primer lugar yo tengo que estar abierto. Mañana que no vamos a hacer un culto vamos a hacer una reunión como esta. Yo le voy a seguir rompiendo el esquema me voy a parar acá abajo. Mañana en la reunión vamos a hablar de cómo cada uno de nosotros puede tener una reunión en su casa. Cómo cada uno de nosotros puede tener una reunión en su casa para compartir la palabra de Dios, para enseñarla, para compartir el Evangelio. Pero a la vez para enseñar la Biblia a otros. Y te vamos a dar herramientas sencillas para que puedas hacerlo. que no va a reemplazar quizás las reuniones que ya tienen o quizás sí. Eso lo verá el liderazgo de la Iglesia. Pero cada uno de ustedes puede decir yo puedo empezar a enseñar la Biblia a personas que están alrededor mí y que no la conocen. Pero quiero que demos vuelta la página que veamos algunas cositas ahí del apunte en cuanto al Hijo de Paz ¿por qué? ¿por qué encontrar al Hijo de Paz es tan importante? ¿saben? Cuando Jesús envió a los 70 Él les dio estas instrucciones específicas es porque la cosecha era muy grande y era demasiado para que la hagan los 70 solos. Si yo miro el mundo hoy es imposible que unos pocos lo alcancemos. Pero si nosotros vamos encontrando a otros que se quieran incorporar en la fuerza de servicio al Señor en la oración y la predicación de la palabra la palabra de Dios va a correr y va a ir más. Ahora ahí se hice una listita de cuatro cositas de que es una persona de paz y pensándolo no en la gente de la iglesia sino cuando salimos a predicar el Evangelio y ver dónde podemos empezar a enseñar la Biblia a gente que no conoce el Evangelio. Es una persona que en primer lugar está abierta al Evangelio en segundo lugar es una persona que es reconocida que tiene una cierta reputación luego mencionamos que es una persona de influencia y después mencionamos una persona dispuesta a ayudar. alguna de estas cosas a veces pensamos ¿será posible que un inconverso lo haga? y a veces sí cuando Dios la llevó a mi hija a trabajar a la India ella fue una comunidad donde no había ningún creyente es más ella fue una comunidad donde nunca nadie había escuchado el nombre de Jesús entonces era evidente que si ahí se abrió una puerta con un hijo de paz era alguien que no tenía Cristo alguien inconverso y en el caso de ella ese hombre fue el jefe de la tribu que cuando la escuchó le dijo estoy dispuesto a que mi gente te escuche entonces él se encargó de juntar a toda la comunidad y por cuatro o cinco días la escucharon todos a los cuatro o cinco días este mismo hombre le dice mira nos hemos reunido con el consejo de la comunidad del pueblo y hemos decidido que como comunidad no vamos a aceptar a tu Dios pero si alguno algún individuo quiere lo dejamos abierto entonces a partir de ahí ella siguió trabajando unos días más con aquellos que querían ¿saben cuál fue el resultado? siete que aceptaron a Cristo y veintiuno más que se prendieron en un estudio bíblico comenzó una pequeña iglesia en una nueva comunidad ella fue acompañando un grupo ella era parte de un equipo del trabajo ahora a ella le hicieron responsables de contar la historia de la Biblia a la gente era el bicho raro ella era el extranjero ¿no es cierto? era el blanco entonces la gente quería escucharla a ella pero estaba acompañando al grupo y iba a ser el pastor de esa comunidad el que se iba a encargar de visitar esa comunidad semanalmente y saben muchísimas veces el hijo de paz es un concurso uno llega a un hogar y te abre la puerta alguien que no tiene a Cristo hace dos semanas tres ahora hace dos semanas terminó hace tres empezó hicimos una semana de campaña en Paraná entre Ríos en las afueras de Paraná al cabo de una semana al cabo de una semana de evangelismo puerta a puerta día por día unas siete o ocho horas por día quedaron veintiún familias con estudios bíblicos en su casa veintiún familias con estudios bíblicos en su casa la mayoría en cada casa había alguno que había recibido a Cristo en cada casa y había tres familias una de Rafaela una de Córdoba y una de Paraná la de Córdoba se mudó a Paraná así que está viviendo en Paraná la de Rafaela que está a ciento cincuenta kilómetros ahí viene por los fines de semana y el de Paraná vivían ahí eran los que iban a estar visitando y continuando viendo estas familias y ya tenían dos paredes y un techo para un saloncito así que estaba en el comienzo de la iglesia ahora en una semana de trabajo puerta a puerta veintiún familias quiero estudiar la Biblia en mi casa gente que una semana antes no habían pensado en el Evangelio no se le había ocurrido el Evangelio pero alguien fue y golpeó la puerta a su casa alguien fue y golpeó la puerta a su casa ahora si nosotros nos animamos y empezamos a hablarle a nuestros vecinos a nuestros amigos a nuestros familiares alguno abre la puerta de su casa estoy disipulando un hombre que eran parte de un grupo de una reunión casera ya todo el año pasado y lo que va de este año ahora había cuatro de ellos que habían crecido mucho ayer fue la primer semana perdón antes de ayer no, ayer viernes ayer viernes la reunión casera era los viernes ayer fue el primer viernes en que de esos cuatro hombres bien crecidos dos se quedaron en un lugar y dos fueron a la casa de otro ahora estoy disipulando a uno de los hombres que se quedaron en la primera en la primera de las casas y con ese hombre ya estoy hablando con él se bautizó en diciembre y de un poquito más de un año de creyente ya estoy hablando con él porque está trayendo a su familia a la iglesia ya trajo una hermana con el marido y que él los está disipulando porque hicieron una manifestación de fe y hicimos ya una lista los jueves los disipulo a él de forma personal hicimos una lista con él de quienes son personas que a él le gustaría que yo lo acompañe a hablar de Cristo y dice yo le estoy hablando pero si vos me acompañás vamos vamos se los jueves vamos a estudiar una hora la Biblia y por una hora una hora y media vamos a salir a visitar uno o dos de los vecinos o amigos o compañeros de él todos gente en el mismo barrio gente que vive cerca alrededor ahora si cada uno del pueblo de Dios cada uno de nosotros dice eso es lo que yo hago perdónenme los jóvenes si me dan permiso que voy a hablar ustedes en el aula en la escuela en el aula en la universidad todavía no encontré la punta del ovillo pero estoy orando por jóvenes creyentes que quieran ayudar a empezar grupos pequeños de estudio bíblico dentro de la universidad de la matanza ya pasó los 45 mil estudiantes presenciales aparte de los que estudian por internet es mucha nuestra iglesia está a cuatro cuadras de la universidad en la misma calle no está la puerta principal de la universidad ahora hablamos con nuestro hijo que está trabajando él es el pastor de la iglesia yo lo acompaño hablamos con él Matías si pudiésemos encontrar uno dos tres estudiantes y nos metemos ahora ya Dios no va a permitir ganar el premio ahora algunos de ustedes están en la escuela primaria en secundaria o nivel caracial empezar a hacer luz y testimonio ahí había un hombre Ponce de apellido él predicó el evangelio en su fábrica y él motivó a otros a predicar en la fábrica donde trabajaban cuatro o cinco fábricas grandes entre Zárate y Campana ahora ¿saben quiénes fueron ganados para Cristo en esa fábrica? un David Benedich un Raúl Ferreiro un Miguel D'Alessio fueron ganados por ese hombre en el intervalo de la comida que ponía un estudio bíblico con un casete yo me acuerdo que iba a monte y grababa los campamentos con una casetera vieja lo grababa y después iba y lo ponía en la fábrica en los intervalos e invitaba a gente a quien quisiera escuchar luz testimonio en el lugar donde Dios lo tenía era un grupo pequeño dentro de la fábrica que se multiplicó en otro y el otro día estaba hablando con Raúl Ferreiro y contándole eso recordando eso porque él fue ganado y me dice vos lo conociste a Ponce pero el que empezó esto y me lo mencionó ya no me acuerdo quién era fue fulano y él lo llevó eso a toda la fábrica y Ponce era responsable de la fábrica donde yo recibía ahora grupo pequeño célula predicación de la palabra obreros a la mies a veces tenemos la idea que obrero a la mies es pastor misionero que se va lejos o que se mueve de la iglesia obrero a la mies es cada creyente entendiendo su responsabilidad y siendo padre ¿paramos un ratito? sí no sé cómo vamos a hablar y dieci casi intervado